Bienvenidos al canal de Noticias Estación Venezuela. La mayor información confiable y verídica, por favor darle me gusta al vídeo y suscríbete a mi canal. Así lo anunció el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, a través de Twitter. Las FARC y militares venezolanos acordaron tregua punto luego de más de dos meses de enfrentamientos en el estado fronterizo con Colombia de Apure, que han dejado un número indeterminado de fallecidos. El activista, que se ha encargado de comunicar lo que sucede en el estado fronterizo desde el pasado 21 de marzo, agregó que la retirada militar de algunas zonas parece indicar el inicio de la liberación de los ocho militares secuestrados por los guerrilleros hace más de un mes. Es una clara derrota para el ejército venezolano. La verdad quedan muchos interrogantes. Los militares venezolanos liberados por parte de las FARC, el retiro de las tropas de la zona, es simbólicamente un fracaso para el régimen de Nicolás Maduro. Según Fundaredes, en medio de estos enfrentamientos también han desaparecido al menos tres militares y más de seis mil personas se han desplazado hacia Colombia. La ONG denunció hace una semana el secuestro de otros cuatro militares y su puesta en libertad horas más tarde. Los tanques de guerra fueron trasladados hasta una instalación militar cercana a la Victoria. Los vehículos que estaban en buenas condiciones también fueron llevados hasta ese lugar. Lo que sí se llevaron fue los carros dañados. Las tanquetas del CONAS, Comando Antisecuestro, estaban ocultas, pero ya las sacaron y las tienen en el comando de la GNB en la Victoria. No sabemos qué tan cierto es, pero por información de inteligencia se supo que la carretera entre la Victoria y el Nula está minada en varios puntos. En el pueblo hay varios guerrilleros de los que estaban al mando de alias Ferley, fracción Gentil Duarte, que aseguran que se van a enfrentar con hombres de la segunda mar que Italia, porque tienen información que son ellos quienes los van a combatir ahora que el ejército venezolano se fue, dijo un habitante del Alto Apure. Una guerra que daba pie para una escalada norteamericana. Maduro y Vladimir Padrino López no duraron en retirar las tropas, tras la amenaza de Estados Unidos en intervenir en el conflicto. Analizando la situación, es un fracaso para el régimen de Nicolás Maduro al retirar a militares venezolanos. La falta de capacidad para afrontar este tipo de conflictos quedó en evidencia tras el secuestro de militares y falta de estrategia. Estaremos atentos a más noticias, no olvides suscribirte a mi canal.